El mal tiempo buena cara y es lindo ver la cantidad de colegas que están hoy con nosotros compartiendo esta mesa de clínica respecto a la educación y la psicopedagogía. Así que bienvenidos a todos, les agradecemos la presencia en estas jornadas que tienen como objetivo continuar la reflexión que veníamos realizando ya el año pasado, nuestras primeras jornadas desde diversas perspectivas profesionales, académicas, políticas, sobre los diferentes contextos en los cuales se despliegan nuestras prácticas educativas y en estas jornadas especialmente profundizar nuestra mirada hacia la educación inclusiva. Atentos a la complejidad en las intervenciones psicoeducativas en ámbitos institucionales en tanto el tramado de contextos, de actores, de recursos, de políticas y valores nos convoca hoy la posibilidad de ampliar nuestra mirada abordando trabajos colaborativos con profesionales de diferentes disciplinas y campos del saber. Y también pensar el trabajo conjunto con los diferentes actores involucrados en el ámbito escolar, docentes, directivos, equipos de orientación, profesionales así, padres, alumnos, con la finalidad de generar condiciones de posibilidad y brindar oportunidades de aprendizaje para todos los alumnos. Partimos de la idea que todo sujeto puede aprender en relación con otros. Ese lazo social que lo singulariza y al mismo tiempo lo incluye en el colectivo escolar del que forma parte participando de prácticas escolares productoras de subjetividad. Desde esta perspectiva, en la actualidad se espera un sistema educativo inclusivo con variadas ofertas que respondan a las necesidades de niños y jóvenes y de edad escolar y en particular se le demanda a la escuela el ser inclusivas con proyectos pedagógicos que generen espacios para pensar colaborativamente, convivir con las diferencias y promover buenas trayectorias escolares a nuestros alumnos y a sus familias. Gracias a todos, colegas. Primero quiero agradecer, por supuesto, a la organización de la jornada, a Patricia en particular por la coordinación de la mesa. Siempre es un gusto ir a cualquier jornada, pero particularmente las jornadas que se organizan a partir de la universidad pública son siempre una emoción, porque tengo la sensación de que seguimos avanzando, porque es un lugar de procesos de conocimientos y esto es la cristalización de la reunión, así que es necesariamente un gusto estar aquí. Yo elegí presentar este tema a partir de la invitación y la convocatoria para pensar en la temática que nos convoca, que es la inclusión. En realidad, lo voy a enfocar a partir de tratar de deconstruir los supuestos de la exclusión, es decir, tenemos que conocer cuáles son las formas de pensamiento que sostienen aquello con lo que nos enfrentamos, las estrategias de exclusión. Entonces, por ahí les va a parecer raro que hablen estas cosas. Son impuestos epistemológicos, son cosas que sostienen por debajo de estrategias que no producen las formas de inclusión que buscamos y deseamos, sino todo lo contrario. Una de las formas en que se ve más claramente esto es en la medición de la inteligencia. Por eso me centré en esta temática. En el diagnóstico psicopedagógico, que es el recorte que voy a tomar, la medición de la inteligencia tuvo y tiene un lugar bastante importante. Y entonces voy a recortar específicamente los supuestos que subyacen a la medición de la inteligencia y qué consecuencias tiene este talento. El ejemplo, para empezar, una anécdota que es una especie de cuento que no sé si es cierto o no, pero en todo caso es interesante a partir de su simple verosimilitud lo que podemos pensar como supuestos. Fíjense, una persona, dice, atravesaba un control fronterizo retirada a veces al día transportando una carretilla con pasto entre un país y otro. El personal inspeccionaba la carga, pero no encontraba nada que fuera irregular. La maniobra se repitió jornada a jornada durante un tiempo. Y la inspección cada vez se volvía más severa, pero sin resultados aparentes. Un funcionario ya desconfiado prometió absoluto silencio y ninguna acción policial si le revelaba el secreto. Y el hombre acanó sonriente, esto es contrabando de carretillas. Y continuó su camino, libre totalmente de acechanes agregadas. Me parece que esto nos permite abrir preguntas, ¿no? Si el contenido puede ser una excusa para el contrabando del contenedor, el continente, bueno, ¿qué se contrabandea al categorizar la inteligencia? Tenemos que pensar cuáles son los supuestos que nos pasan desapercibidos cuando nos dicen que un niño tiene tal o cual consciente intelectual o tal tipo de inteligencia o cualquier otra de las categorizaciones que se hacen al respecto. Entonces, estas categorizaciones responden a supuestos epistemológicos que me parece que es necesario para nosotros poder pensar. y es consistente con cierta forma de pensamiento, con cierta forma de pensar la clínica, con cierta forma de pensar la educación, con cierta forma de pensar el sujeto. Entonces, bueno, yo los dividí en carretillas, porque son carretillas las que nos pasan. Entonces, cada una de estas carretillas representa alguno de los supuestos que me interesaba despejar. Primero, la simple categorización, la idea de que existen clases naturales, como si estas clases estuvieran en la realidad y no fueran un constructo, como si correspondieran a una realidad exterior independiente de la medición o de la acción clasificatoria de los sujetos. Estas categorías además se suponen uniformes, se suponen que todos los sujetos que yo pongo en esa categoría son iguales en eso. Y entonces, claro, es muy fácil, porque si yo sé que este chico es disléxico, entonces tengo un manual que me dice cómo aprenden los chicos disléxicos y qué problemas tienen particulares para leer y qué tengo que hacer para que no los tengan. Porque todos son iguales, supuestamente. Porque es una categoría y eso implica todo. Otra carretilla es la decisión. La decisión, ustedes saben que tiene que ver con una estrategia muy querida por el pensamiento occidental. Hay muchos pensados sobre esto, ¿no es cierto? Los Comorán, todos los autores que piensan de la complejidad, Manovich, pares dicotómbicos que en el pensamiento occidental se dan por sentados y que no solamente son pares dicotómbicos, sino que en general uno de los dos es el que se considera superior al otro. Entonces, entre sentimientos y pensamientos, entre razón y pasión, entre afectos y cognición, se supone que hay una relación incluyente, dicotómica, y que uno debe sobreponerse en relación con el otro. Cuando medimos la inteligencia con estos supuestos, estamos disociándola de todo lo demás, de los afectos, de la pasión, del cuerpo, de la subjetividad, y suponemos que podemos medir exclusivamente los aspectos cognitivos, racionales, lógicos de la producción de conocimientos. Y esto nosotros sabemos que no es así. Fíjense, por ejemplo, una de las respuestas de una nena a el problema del pensamiento 7 de aritmética. María tenía 5 libros y perdió uno. ¿Cuántos le quedan? ¿Pero cómo los perdió? Entonces, bueno, el manual dice que hay que repetir tal cual la consigna, se repite. Tenía 5 libros y perdió uno. ¿Cuántos le quedan? ¿Se habrán quedado re mal? Dice Julieta. Entonces, fíjense qué interesante lo que podemos pensar si tomamos en cuenta las formas. O sea, el puntaje vale cero para el manual, pero lo que me interesa pensar es cómo piensa Julieta, cómo produce este conocimiento que intenta producir. Y para poder pensar cómo produce el conocimiento tenemos que pensar en forma integrada, articulada, la racionalidad lógica con los aspectos subjetivos y afectivos. Lo que le pasa a Julieta es que no puede extenderse de los aspectos subjetivos, de los sentidos, que le convocan a la situación de haber perdido el libro. Si se preocupa por lo que le habrá pasado a la nena que nos perdió, que es tanto o más importante que cuánto le quedaron. Lo que pasa es que en la escuela no te tiene que importar lo que le pasó a María. Te tiene que importar cuánto le queda. Entonces, tenemos mucho para pensar en el diagnóstico si no vemos el cero, sino en cómo produjo la respuesta. fíjense lo que le pasa a Nicolás con cubos. Realiza muy, muy rápidamente, obtiene un puntaje altísimo porque hace todos hasta el 13, que es el anteúltimo. El 14 no lo puede hacer y se angustia terriblemente. Dice, no puedo dejar... Y entonces la terapeuta lo entra a tranquilizar, le dice, bueno, pero no importa, pasemos a otro, ahí se deja, lo que ya hiciste casi todos. Y él no puede. Dice, no puedo dejar un trabajo sin terminar. La maestra nos reta si no termina. Fíjense, supuestamente, Hugo se evalúa la coordenación visomotriz, las series infralógicas, arriba, abajo, izquierda, derecha, constitución de la representación visual gráfica. Lo que estamos viendo, en realidad, en Nicolás, tiene que ver con su posicionamiento en relación con la producción y el hecho de que el modelo está presente, modelo terminado, le plantea constantemente una confrontación entre lo que puede hacer y lo que él considera que debería. Entonces, necesitamos pensar la producción que se supone cognitiva en relación con el funcionamiento general de la producción simbólica. No, no es exclusivamente cognitiva. Objetivismo, otro supuesto que podemos despejar en la medición de la inteligencia. La idea de que la representación es un reflejo interno de la realidad externa. Ese es un supuesto muy importante que se unyace a la idea de inteligencia. Se supone que hay una correspondencia unívoca y recíproca entre el objeto exterior y la representación que nos formamos de ese objeto. Nosotros sabemos que las representaciones son bastante más complejas que eso porque no involucran solamente aspectos conscientes, lógicos, racionales, sino aspectos inconscientes. aspectos que tienen que ver con los sentidos subjetivos singulares y que no se reducen a la categorización lógica. Con lo cual tenemos que tener en cuenta no solamente las significaciones compartidas que sí están estructuradas de acuerdo con la lógica, sino también los sentidos subjetivos que no se rigen por la lógica de la significación social, sino del sentido singular que es inconsciente. Fíjense lo que dice Agustín frente a la pregunta de información de cuántas cosas hay en una docena. Él dice hay una docena de empanadas. Entonces se le repregunta según indica algo mal repitiendo la pregunta. Y dice cuatro de pollo, cuatro de roque y las demás no le gustan. Volvemos a lo mismo. Desde el punto de vista de la medición la respuesta vale cero porque no dice la respuesta correcta que es dos. Ahora, ¿qué le pasa? Tiene una idea absolutamente correcta desde el punto de vista pragmático del uso del concepto de empanadas que es para pedir ese tipo de cosas y no para pedir para arroz ni para cualquier otra cosa. Sino que el uso pragmático está perfectamente adecuado a la correspondencia. Sin embargo, cuando le pedimos que conceptualice un poco más se refiere a las que le gustan las de pollo y las de roque. Para poder pensar en doce tengo que poder abstraer de no solo de la experiencia personal sino del funcionamiento exclusivo del principio del placer. Tengo que poder integrar también las que no me gustan en la docena que forman parte aun cuando no me gusten. Entonces, tenemos que pensar los sentidos subjetivos en la articulación con las significaciones. Esa relación de ligadura y desligadura es lo que se juega en la producción de conocimientos. Si vemos solamente el valor numérico de la respuesta nos perdemos un montón de información. Nos perdemos la forma de producción que está involucrada en la exigencia que le plantea resolver la conocimiento. Reducciónismo determinista otro supuesto que también es muy importante porque se supone en el uso del consumo de inteligencia se permite muchas veces casi exclusivamente los aspectos neurológicos y actualmente bastante mucho más a los aspectos genéticos. Con lo cual tenemos que cuestionarnos esa reducción que simplifica un proceso que es complejísimo únicamente a una dimensión de la región de la escuela. Otro supuesto la homogeneización fíjense que las carretillas vienen cada vez más motorizadas se supone que la inteligencia es única como si hubiera una sola forma de producir conocimientos y las diferencias individuales se categorizan únicamente como más o menos de lo mismo no como otra cosa. Se supone que la inteligencia es homogénea que es una sola cosa y que las diferencias individuales son únicamente cuantitativas no cualitativas. Esto implica anular la singularidad o hay ninguna singularidad si yo tomo ese supuesto. Hay simplemente diferencias cuantitativas. Fíjense si no hay diferencias cualitativas cuando Martín responde a la pregunta Martín y Rodrigo responden a la pregunta ¿qué deberías hacer si encontrás la billetera o un monedero de alguien en un negocio? Martín dice dárselo a la seguridad para que cuando venga a buscarlo al dueño se lo dé. Mientras que Rodrigo dice no sé porque si se lo doy al de la caja seguro que se lo queda a él. Bueno, bueno, tendría que ver si hay una dirección o un teléfono y llamar al dueño. Desde el punto de vista de la norma las dos valen dos puntos. Si a lo mejor son muy distintas. En la primera hay una adecuación a la normativa de lo esperado algunos comunistas llaman deseabilidad social responde lo que supone que el otro tiene que escuchar o lo que está socialmente esperado mientras que Rodrigo se cuestiona la norma. Hay un pensamiento reflexivo capaz de volver sobre los fundamentos de las normas instituidas y cuestionar acerca de la validez o no de la norma en esta situación puntual que se está planteando. Son muy distintas las formas de funcionamiento desde el punto de vista del test son homogéneas. Normalización otro supuesto muy claro en cuanto al uso de los test las problemáticas se entienden como una posición de adquisitaria en relación con la norma la curva de Gauss nos permite ubicar al sujeto en relación con una norma que marca lo esperado y la desviación con respecto a ese punto con lo cual las estrategias tienden a la normalización a la reubicación con respecto a la norma Otro supuesto por ahí menos visible es la desimplicación porque lo que suponen estas medicinas de la inteligencia es que el profesional detecta un problema o una cuantificación de la inteligencia se supone que encontramos algo que está afuera en forma neutra en forma objetiva no que lo construimos en realidad no somos un observador neutral racional desapasionado neutro de lo que pasa mucho menos en la clínica estamos implicados subjetivamente con el paciente y nuestra posición en relación con el sujeto a quien estamos diagnosticando o con quien estamos interviniendo no es de prescindencia distante sino de implicación subjetiva entonces no somos un observador neutro positivista reificación es el supuesto que supone que la inteligencia es una entidad que es una cosa del mundo en realidad inteligencia es un constructo teórico no existe la inteligencia como cosa siempre me resulta muy clara la definición que dio Binet de inteligencia Binet dijo la inteligencia es lo que mide mi pes es muy graciosa por lo autorreferente pero es muy clara en cuanto a que es un constructo es lo que mide el test no es que el test mide inteligencia la inteligencia es lo que mide el test es muy distinto es un constructo es producto de la medición estadística si naturalizamos ese constructo y pensamos que es una cosa estamos comprando esta carretilla estamos dando por sentado este supuesto de reificación finalmente para terminar de pensar los supuestos esta frase de Mastroanovich me parece muy clara dice una teoría se impone no por ser mejor o más verdadera que sus rivales sino por entrar en la corriente de los prejuicios dominantes todos estos supuestos podemos pensarlos como prejuicios desde este punto de vista que se naturalizan y se dan por obvios por sentados y no se piensan me parece que es nuestra obligación pensarlos desde nuestra ética profesional poder pensar estos supuestos para posicionarnos en una forma crítica estos prejuicios estos supuestos son los que conducen a medir normalizar y excluir conducen directamente si partimos si damos por sentada estas estas formas de pensar nuestras estrategias van a atender necesariamente a estas tres operaciones medir normalizar y excluir la pregunta es como podemos hacer para pensar de otra manera tenemos ya varios pasos dados ¿no es cierto? para pensar de otra manera porque todo eso está en cuestionamiento desde el constructivismo ya no pensamos el sujeto aislado del objeto desde la teoría histórico-social sabemos que esa interacción entre objeto-objeto no se da en el vacío sino en un contexto que incluye siempre necesariamente a otros sujetos que esos objetos no son neutros socialmente sino que son objetos socialmente significativos y desde el psicoanálisis si nos centramos en el sujeto sabemos que esas interacciones con el objeto involucran además del campo social las interacciones con su propio mundo interno es decir que es mucho más complejo de lo que aparece en la comprensión exclusivamente racional de la interacción con lo cual se nos abren un montón de ejes de análisis que necesitamos incorporar para pensar en la producción de conocimientos por eso hacía como este pasaje en el título de la categorización de la inteligencia a la interpretación de la manera de producción de conocimientos la producción de conocimientos es mucho más compleja que las formas cognitivas entonces no vamos a pensar desde una racionalidad cognitiva supuestamente sin vida sino a partir de ejes de ligadura entre las distintas formas de funcionamiento psíquico que sostienen las formas singulares de producción de conocimientos estos son algunos de estos ejes no tenemos tiempo de profundizar que no se nos deslizan sino a partir de los ha dado de conocimientos sin embargo